Cambiamos de tema porque Bogotá aportará tres deportistas a la delegación colombiana que participará en el campeonato panamericano de esgrima para la categoría juvenil que se disputará en Cancún, México desde el próximo domingo. En espada, florete y sable, Colombia buscará imponerse a Estados Unidos, México y Canadá, que son las potencias de la zona en esta disciplina. Bogotá es la región de Colombia más productiva en materia de esgrimistas, pero para el panamericano juvenil de este año en selección Colombia estarán sólo cuatro mujeres. Eso sí, con una representación completa de las tres armas. En sable se siente más la adrenalina, yo siento que todo es más rápido, tienes que pensar más rápido. En mi arma somos muy poquitas porque los semilleros de florete femenino han sido muy pocos. La espada es como el arma más importante y la que más se reconoce a nivel internacional. Las dos primeras, florete y sable, son las más exigentes técnicamente. La zona de tocado, como ustedes saben, sólo es la espalda y el pecho. Puedes tocar con el filo, con el contrafil y con la punta. Puedes tocar con la parte de la arma, de la cintura para arriba. En espada es donde se tiene mayor bagaje internacional, la verdadera clave, pues entre más millas se acumulen son mejores los resultados. Si te quedas aquí en Colombia vas a lograr ser campeón nacional y eso, pero ya como por fuera no vas a tener mayor progreso. Estados Unidos, México y Canadá es el tridente más fuerte del panamericano. Y los encargados de medir el nivel de Colombia, que aparece como la potencia emergente de la zona.